¿Qué pasa? Hoy, nuestro protagonista del Imperial Master es el señor Hon Yonggu. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Aquí, todos reunidos, él está recibiendo las felicitaciones junto con todos los líderes. Está entrando y siendo aplaudido y siendo felicitado por todos los atomianos y todos los líderes aquí presentes. Hoy nace un nuevo Imperial Master y este es un momento muy emotivo. Juntos aquí en este Academia del Éxito del mes de junio. Aquí se encuentran muchos, muchos atomianos. exitosos. Es un momento muy emocionante. No solamente a todos los que están aquí presentes en este podio, sino a todos los atomianos que están felicitándolo junto con nosotros por el Zoom a nivel global. este momento queda reconocido como marca un nuevo hito en la historia de Atomy. y todos aquí muy emotivos, sus familiares, sus amigos, todos los líderes aquí en este momento. y recibiéndolo momento muy emotivo y como dice nuestro presidente, usted si lo puede vivirlo, puede verlo vívidamente, todo es posible. estamos compartiendo esta emoción junto con todos ustedes y junto con todas las personas que han recibido también los reconocimientos, los 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 el máster los voy al máster aquí. Aquí hoy nace un nuevo miembro, un imperio el más ter gracias a que conoció a Tommy él está aquí presente con nosotros y le damos la bienvenida una vez más con un fuerte fuerte aplauso momento muy emotivo este momento que no podremos olvidarlo nunca vamos todos nuevamente aplaudirle y felicitarlo por su gran esfuerzo y vamos a entregarle el trofeo este momento muy emotivo le entregamos el trofeo al señor por su gran pasión por su gran esfuerzo por su gran labor por su esperanza y por su gran motivación le aquí entregamos este trofeo en este día de hoy 11 de junio del año 2021 y queda aquí reconocido como un momento muy especial en la historia y le entregamos este trofeo y este reconocimiento al señor por medio a nombre de nuestro presidente Pac-Han Gil Pac-Han Gil un momento muy emotivo histórico único este día de hoy 11 de junio del 2021 entregamos las flores le tomamos la foto uno, dos, tres me da la cámara para la foto y ahora vamos a entregarle el dinero en efectivo que es un millón de dólares en efectivo finalmente está entrando los un millón de dólares en efectivo todo lo que ha soñado se ha hecho realidad y está aquí ante sus ojos manifestándose vívidamente en este día de hoy en el nacimiento del Imperial Master podemos ver en pantalla las escenas donde nuestro presidente Park junto con el tractor está moviendo movilizando el dinero ¿no? 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 Park Sí, aquí está entrando el millón de dólares. Este momento donde puede ver realidad el sueño anhelado por todos los atomianos de estar aquí en este momento como un imperial master. Todos nosotros que deseamos este sueño aquí lo podemos ver hecho realidad. Un momento muy emocionante para todos nosotros. Nuevamente, lo felicitamos. Gracias por su labor, por su gran esfuerzo y dedicación. Este momento queda marcado para la historia. Un millón de dólares aquí. Y ahora seguiremos con la etapa de la entrega del millón de dólares. Este momento donde podemos experimentar y presenciar directamente ante nuestros ojos el millón de dólares. Le entregamos aquí el dinero en efectivo con un fuerte aplauso para el señor Hong Jong-gu. A todas las personas que están aquí participando con nosotros presentes, le pedimos un fuerte aplauso. Y a todos los que están en línea ahorita, en frente de la cámara, por favor, un fuerte aplauso para el señor Hong Jong-gu por su ascensión a Imperial Master. Ahora vamos a tomar una foto grupal. Uno, dos, tres, sonrían a la cámara, digan todos a Tommy. Como habíamos comentado anteriormente, tiene muchos beneficios, 10.000 dólares mensuales. Tiene un carro con conductor personal, un apartamento, viajes para el extranjero, entre muchos otros beneficios. Nuevamente, pedimos a todos ustedes un fuerte aplauso. Estamos colocando el emblema en el chaleco como Imperial Master. Un momento muy emocionante. Nuevamente vamos a tomar una foto de conmemoración, una foto grupal. Todos reúnanse y vamos a mirar la cámara para que este momento quede grabado. Para que este momento quede grabado la historia. Uno, dos, tres. Tommy. Este es un momento muy emotivo y muy especial para todos nosotros y para todos los atomianos. Es especial para aquellas personas que están ascendiendo ahorita como Imperial. Este momento ha sido compartido por todos ustedes y damos de antemano agradecimiento a todos los miembros, a todos los atomianos, a todos los socios, a todos los patrocinadores. Entonces, ahora vamos a escuchar las palabras del señor Hong Jong-gu. ¿Cómo se siente en este momento? ¿Cuáles son sus emociones? Y vamos a escuchar sus palabras. Hola a todos. Me llamo Hong Jong-gu, un nuevo Imperial Master. En este día de hoy, enfrente de todos ustedes, me siento muy nervioso. Seguramente ahorita mi mamá y mi familia, mi hijo, me está viendo en línea por YouTube y les doy a todos ellos las gracias. Y gracias al sistema de ATEMI y a nuestro presidente, quiero darles las gracias a todos ustedes. Hace diez años, el Imperial Park Chung-sut también, que me buscó hace diez años, me doy las gracias a él también. A él y a otra persona, estas dos personas, ellos no eran ni siquiera mis patrocinadores. Sin embargo, gracias a su liderazgo, yo pude estar aquí en este momento con ustedes. Hace diez años yo empecé a tome. Yo empecé ganando dos mil dólares mensuales y con el transcurso de estos diez años me he convertido hoy en un Imperial Master. He ganado un millón de dólares. Esto no es un milagro. Esto, todo, es debido a que ese es el camino que todos deben recorrer. Si siguen el proceso de ATEMI. Aquellas personas que dicen que no pueden tener éxito, que no pueden, porque tienen mucha edad. Esto no, esto no es así. Yo les digo, bueno, este, yo soy de una provincia de Corea y mi pronunciación es una especie de dialecto, una especie de dialecto, y a pesar de todo esto, yo pude tener éxito. Yo empecé en el dos mil diez en Estados Unidos y debido a mi acento no pude continuar con lo que estaba haciendo debido a mi pronunciación y aquellas personas no podían entender muy exactamente lo que yo estaba diciendo. Sin embargo, gracias a ATEMI, debido a que solamente podemos, si tenemos productos buenos, de gran calidad y a buen precio, se puede conectar y llegar hacia todas las personas, hacia todos los consumidores. No solamente en Corea, en Estados Unidos, en todas partes. Sin embargo, para mí, en el comienzo, en la primera etapa, me fue muy difícil llegar a tener éxito. Y cuando estaba en los Estados Unidos, cuando tenía a mis socios, a todos esos líderes que pudieron ayudarme a propulsar mi éxito, gracias a ellos, yo puedo estar aquí ante todos ustedes y les doy las gracias.